Y ahora presentamos toda la actividad deportiva. Las informaciones las trae Eber Escobar, Tour de Francia. Nacional ya tiene rival en Copa Libertadores de América. Don Eber, ¿cómo le va? Buenas tardes y bienvenido con los deportes. Carlos, buenas tardes. Bienvenidos a la información deportiva a través de Noticias NBC. En la presente emisión estaremos ampliando información local, regional y nacional. Este domingo se jugarán las semifinales del torneo de futsal organizado por Cotecnova. La jornada iniciará desde las 4 de la tarde en el Coliseo del Café, ubicado en la calle 20. El torneo de futsal organizado por la Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle ya se encuentra en las semifinales. La programación de este domingo 17 de julio iniciará a las 4 de la tarde. Curiosos Cotecnova enfrentará a Maxis Cotecnova y a las 5 de la tarde Univalle A enfrentará a el Sena A. Recordemos que ese torneo se disputa en el Coliseo del Café, ubicado en la calle 20. Este fin de semana comenzará el Mundial de Racquetbol en Cali. La inauguración del certamen será hoy a las 6 de la tarde en el Centro Comercial Unicentro de la capital Vallecaucana. La ciudad vuelve a ser sede del evento deportivo que se hizo ya en la capital Vallecaucana hace dos años. La competencia dará inicio mañana sábado a las 8 de la mañana en el Club Cañas Gordas en el sur de la ciudad. Deportistas de Argentina, Bolivia, Canadá, Chile, Corea del Sur, Costa Rica, República Dominicana, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, India, Inglaterra, Irlanda, Japón, México, Puerto Rico y Venezuela ya están en la ciudad para participar en las justas. El equipo colombiano también está listo para competir en el Mundial. Nuestro país estará representado por Cristina Amaya, Carolina Gómez, María Los Ángeles Arria, Sebastián Franco, Alejandro Herrera y Seth Cubillos, que serán dirigidos por Juan Pablo Rivas. Carlos Elpici Restrepo dio a conocer la nómina tricolor que disputará los próximos Juegos Olímpicos. Recordemos que en tres semanas se dará inicio al certamen orbital. Este jueves se conoció el listado de 18 futbolistas que representarán la Selección Colombia Olímpica Masculina en Río de Janeiro en los Juegos que se llevarán a cabo del 3 al 20 de agosto. Los tres futbolistas mayores de 23 años que se sumarán al equipo juvenil son el defensa William Tecillo, así como los atacantes Dorlan Pavón y Teófilo Gutiérrez. Además de los 18 oficiales, habrá cuatro jugadores que no están inscritos oficialmente y que serán alternativas. Juan Fernando Quintero, Arley Rodríguez, Harlan Barrera y Luis Vázquez. Este es el listado de los 18 convocados para la cita olímpica. Arqueros Cristian Bonilla y Luis Hurtado. Defensas Felipe Aguilar, David Valanta, William Tecillo, Elibinton Palacios, David Armachado y Cristian Borja. Volante Sebastián Pérez, Jefferson Lerma, Wilmar Barrios, Andrés Rentería, Kevin Valanta y Andrés Felipe Roa. Delanteros Harold Preciado, Teófilo Gutiérrez, Miguel Borja y Dorlan Pavón. Colombia hará parte del Grupo B y disputará los siguientes partidos. Enfrentará a Suecia el 4 de agosto, a Japón el 7 de agosto y a Nigeria el 10 de agosto. De esta manera hemos llegado a la parte final de la información deportiva a través de Noticias NBC. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos con más información.